hola queridos amigos cómo están el día de hoy yo estoy muy bien aquí con otro vídeo y el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy sabroso aquí estamos otra vez en la cocina y les vamos a hacer bueno le vamos le voy a hacer dos recetas una va a ser de un batido energético y les cuento que este batido lo hacen al lo hacen en el gimnasio al cual yo asisto y he aprendido a verlo y lo sé y lo he probado a hacer aquí en casa y está delicioso saludable y súper energético simplemente con tres frutas y lo vamos a hacer y la otra receta les voy a contar brevemente hace un par de años yo era vegetariana ya no lo soy porque ahora como pollo y pescado pero bueno en este tiempo aprendí a hacer muchas recetas vegetarianas y aquí les traigo una de mis favoritas que es muy fácil se llama tosti tosti vegetariano un tosti le decimos aquí en holanda pero bueno para que ustedes entiendan es un sándwich un emparedado no sé un bocadillo y generalmente siempre le ponemos como jamón y queso y cosas así bueno esto es lo mismo va a ser así pero a lo vegetariano y aquí está la sorpresa lo tienen que ver bueno quédense aquí y nos vamos al vídeo para el tosti vegetariano vamos a utilizar dos trozos de pan queso champiñones y mostaza vamos a trocear los champiñones en rodajitas con dos champiñones a mí me basta y me sobra está bien para un este tosti que vamos a hacer recuerde que el champiñón es la carne vegetariana y está así que también vamos a utilizar una sanguchera ahora colocamos el queso en el pan y le vamos poniendo las tajaditas de champiñones encima del queso yo la verdad que le pongo bastante porque me encanta y al otro trozo de pan le vamos a untar la mostaza si ustedes quieren es opcional y lo tapamos y lo vamos a cortar a mí se me hace más fácil cortarlo porque así se adora más rápidamente entonces lo ponemos la sanguchera en unos minutos hasta que esté dorado y derretido el queso y así quedan nuestros tiquísimos tostes vegetarianos pero aquí también he decidido enseñarles cómo nos quedan los champiñones para que vean que quedan súper bien cocidos derretidos envueltos con el queso una delicia para nuestro batido energético los ingredientes son un medio vaso de jugo de naranja un banano y kiwi bueno la verdad que vamos a utilizar medio banano si el banano es grande y lo vamos a trocear en rodajitas al kiwi le vamos a quitar toda la cascada y también lo vamos a hacer en rodajitas es simplemente para que todo se licue fácilmente ahora ponemos medio jugo de naranja en la licuadora el kiwi y el banano y lo que vamos a hacer es simplemente licuar todo muy muy bien y lo colocamos en nuestro vaso de batidos y listo tenemos un batido energético y súper saludable y rico bueno guapuras ese ha sido el vídeo es un poco corto pero riquísimo espero lo hagan espero lo prueben no les dé asco se ve tal vez un poco asqueroso los que no están muy acostumbrados a comer champiñón de esa forma pero se los juro que no sabe mal sabe riquísimo y también bueno el batido este que me gusta muchísimo me quiero despedir de ustedes diciéndole salud por todos ustedes muchísimas gracias por ver este vídeo por los comentarios y por los likes así que salud super rico uy amigos antes de que se me olvide como siempre olvido las cosas quiero decirles que ya me modernicé hasta ahora tengo instagram y bueno tengo facebook también así que si deseas si tienen el gusto de seguirme en esas redes sociales están más que invitados ahora sí que me despido y espero que tengan un super feliz fin de semana ¡Mua! ¡Los quiero!